Para nadie es desconocido que muchos de los dirigentes del magisterio que utilizan al resto de los docentes como bandera de lucha salen de sus organizaciones con su vida resuelta. Muchos de ellos inmediatamente que concluyen sus periodos como presidentes o secretarios de X o Y colegio profesional se retiran de una vez de las actividades públicas. Otros entran en el descaro y antes de su salida dan rienda suelta a sus excentricidades o caprichos. Veamos el caso de uno de los principales dirigentes del profesorado nacional, Edgardo Antonio Cazaña Mejía, presidente del COPRUN y miembro de la Junta Directiva del Frente Nacional de Resistencia Popular. Este pseudo dirigente, imitador del verdugo de Cuba y del guerrillero Che Guevara gastó casi medio millón de lempiras para que su hija ganara el reinado infantil de la recién pasada feria de Santa Bárbara. Al menos eso es lo que revelaron sus propios colegas y los demás padres de familia de las menores que participaban en el certamen infantil. Asimismo personas de Santa Bárbara que presenciaron los escrutinios para los reinados infantil y juvenil realizados entre el 20 y 21 de noviembre recién pasado, contaron que Cazaña dejó con la boca abierta a los presentes en el evento. El comité para la celebración de la Feria Patronal de Santa Bárbara, que se realiza cada 4 de diciembre, seleccionó a la hija de Cazaña como una de las seis candidatas al reinado infantil. En este tipo de elecciones normalmente gana la candidata cuyos padres aportan la mayor cantidad de dinero, en algunos casos bajo el argumento de la venta de votos. Entre las aspirantes, además de la niña de Cazaña, participaban la hija de otros profesionales de la zona que por su cargo tendrían gran solvencia económica. Personas que estuvieron en el escrutinio relataron que al comienzo del acto una de las candidatas que aportó 112 mil empiras se proyectaba como la virtual ganadora o la virtual reina. Sin embargo, quedó atrás cuando Cazaña puso más dinero alcanzando los 420 mil empiras, con lo cual su hija se convirtió en la indiscutible ganadora. Según el acta número 10 que consta en el libro autorizado por la alcaldía para llevar el historial relacionado con la feria patronal de Santa Bárbara, el escrutinio quedó de la siguiente manera. La niña de apellido Cazaña alcanzó el primer lugar al registrar un monto de 420 mil empiras, lo cual cuadruplicó los 112 mil empiras de su más cercana competidora, que quedó como primera princesa. Felicidades, y ya saben, el magisterio unido jamás será vencido, si, como no. Ornán Figueroa, Teleprensa.